La cobra En esta postura nos apoyaremos en nuestras manos y piernas para lograr estirar nuestra columna y levantar la cabeza tal como lo hace una cobra. Pónganse de boca en el suelo, respiren un par de veces, inhalen y estiren los brazos para levantarse del suelo. Miren el techo y saquen su lengua como una cobra. Ahora hagan el sonido de la cobra.